Suerte está llegando, o sea, ha llegado a la calle principal, acá en la puerta de casa. Antes habían asfaltado nada más que por donde pasaban los colectivos, y bueno, uno veía que no había asfalto, no había asfalto, nunca llegaba. Bueno, en algún momento tenía que llegar. Hoy estamos viendo que están poniendo por lo menos una capa de brega. Me han dicho que hoy a las 5 o 6 de la tarde terminen con la calle completa.